¡Qué locura! ¡Ni siquiera puedo verlo! Ahí está. Se dirige hacia ti. ¡Lo tengo! ¡Ja! ¡Qué fácil! ¡No quiero pelear con ustedes! ¡Qué lástima! ¡Regresó por el dinero! Y ya se fue. Oye, en serio. Nunca le diremos de esto a nadie. ¡Jamás! De acuerdo. Me tomo por sorpresa. ¿En serio? Sí, claro, Luke. Cage. Soy Hank. Terminé el detector de partículas Pym. Ya podemos rastrear al ladrón a donde vaya. Es fantástico. This is a demo. This is a demo. This is a demo.